Los Futbolísimos, el misterio del portero fantasma. Bueno, pues este libro trata sobre que Paquete y su amigo Camuñas estaban jugando a la Wii. Y entonces el que perdiera tenía que darle un beso a una chica. Entonces Paquete perdió, ¿no? Y al día siguiente era el primer día de colegio. Y Paquete le dio un beso a Marilyn sin saber por qué. Y él se lo quería dar a Elena. Bueno, ese día fueron algunos niños nuevos al colegio. Y uno se llamaba Deng Hao, que era chino, vamos. Y le tocó en clase de Paquete. Entonces el profesor de matemática les puso un examen y el niño chino acertó todos los ejercicios que les puso. Y claro, pues los compañeros de su clase pensaban que ese niño era adivino. Entonces a la hora del entrenamiento fueron todos los niños nuevos al entrenamiento porque se habían apuntado. Y tuvieron que hacer una competición entre los oficiales del equipo contra los nuevos para ver quién se quedaba en el equipo y quién se iba. Entonces Deng Hao se la puso de portero y paraba todos los tiros. Al final nadie se fue. Pero luego hubo una mala noticia. Que habían hecho un colegio nuevo en Sevilla la chica y el equipo de fútbol se llamaba Ibis. Y entonces tuvieron que jugar el soto alto contra el Ibis para ver quién jugaba la liga. Porque no podían jugar los dos equipos del mismo pueblo. Entonces luego a la familia de Deng Hao le habían roto el cristal del trabajo. Y tenía que resolver el caso. Al final el equipo que ganó fue... Y al final resolvieron el caso. Y la familia de Deng Hao... Este libro me ha gustado mucho y se lo recomiendo a los de quinto y sexto de primaria. Adiós. Adiós. Gracias.